El Intendente de la Región de los Lagos, Sarri Jürgensen César, en ejercicio de sus atribuciones envió un oficio a la Municipalidad de Osorno para reactivar el proyecto de construcción del relleno sanitario en el sector de Curaco. La medida pretende entregar solución actual a problema de recepción de desechos de las comunas de la provincia de Osorno. El Intendente Jürgensen indicó que han decidido reiniciar las obras del relleno sanitario para la provincia de Osorno, que queda ubicado en Curaco, porque nos parece que es responsable atender la necesidad de toda la provincia. La provincia está descargando sus residuos sólidos, sus basuras en el vertedero de Curaco y se hace absolutamente necesario que el 2019 esté funcionando el nuevo relleno sanitario, dice. El jefe regional agregó que lo que hemos decidido es que el contrato suscrito entre la Municipalidad de Osorno y el contratista Servitram se cumpla, de tal forma que se lleve a cabo la construcción definitiva del alveolo uno como primera etapa. Ese alveolo puede recibir los residuos de 5 años aproximadamente y con los ingresos se produce a la empresa que hará las operaciones correspondientes se haga la segunda etapa que es el alveolo 2, para disponer de otros 5 años de capacidad. Es absolutamente necesario hacerlo y no hay riesgos ni medioambientales ni para la comunidad. Todo lo contrario, es responsable tomar esta decisión, concluyó la máxima autoridad de la región de Los Lagos. Gracias. Gracias.